En los próximos minutos conoceremos los antecedentes históricos que nos llevarán a entender cómo es que las inteligencias extraterrestres que visitan la Tierra desde hace más de 70 años han mostrado un interés muy particular por las actividades del ser humano en su manejo de la energía nuclear. A lo largo de este reporte especial, usted entenderá paso a paso cómo los visitantes, incluso, han llegado a tomar el control total de misiles nucleares. Fue a partir de que el ser humano comenzó a experimentar con energía nuclear a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los visitantes incrementaron su presencia en los lugares donde se desarrollaban armas nucleares. Entre los años de 1945 y 1948, en las inmediaciones del Laboratorio Nacional de los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos, el lugar donde se ensambló la primera bomba atómica de la historia, y al mismo tiempo, es el área donde se realizaron las primeras detonaciones. Se cuenta con el registro de la precipitación a tierra de, al menos, cuatro naves de origen extraterrestre. En una profunda investigación de campo, en los lugares de los hechos, el periodista Jaime Maussan confirmó que dichos incidentes tendrían lugar en las localidades de San Antonio, Roswell y Aztec. En el trabajo periodístico del titular de Tercer Milenio, encontró que de estos incidentes se recuperaron naves, los cuerpos de los seres y extraños metales. Asimismo, descubrió que estos objetos cayeron a tierra a consecuencia de la alteración en sus sistemas de navegación por la interferencia de radares de microondas desplegados en las zonas donde cayeron estas naves. Jaime Maussan, también encontró a testigos de los eventos, quienes le confirmaron esta increíble realidad. Pero sobre todo, pudo confirmar, que estos incidentes han sido negados y ocultados por el gobierno de los Estados Unidos, que ha guardado en el más celoso de los secretos, que visitantes de otros mundos, desde hace más de 70 años, han estado muy interesados por el desarrollo nuclear de los seres humanos. Por primera vez en la televisión, le presentaremos una evidencia extraordinaria que demostraría la intrínseca relación que existe entre el fenómeno OVNI y las actividades nucleares del ser humano. El investigador de origen italiano, Pier Giorgio Caria, en una secuencia fotográfica, del 16 de julio de 1945, de la primer detonación de una bomba atómica de la historia ocurrida en el desierto de White Sands, Nuevo México, encontró la presencia de un objeto en forma de disco, que se encontraba posado en tierra a tan solo unos kilómetros de la gran explosión. Al analizar con mejor detalle esta fotografía, podemos observar que la nave se posó en la superficie, muy cerca de la burbuja generada por la detonación. Al fondo, es posible apreciar vegetación propia del desierto, como son las yucas. La fotografía fue obtenida con una cámara del tipo Rapatronic, con un tiempo de exposición de 10 nanosegundos. La singularidad de esta imagen, es que se trata de material oficial, que fue obtenido por el fotógrafo profesional, Harold Edderton, quien es uno de los más grandes pioneros de todos los tiempos, del desarrollo de cámaras e imágenes de alta velocidad. Fue contratado y condecorado, por el ejército de los Estados Unidos, quienes le asignaron la tarea de fotografiar, las primeras detonaciones de bombas atómicas, a una distancia de 11 kilómetros. Lo que permite establecer, que esta nave, se encontraba a muy corta distancia de esta explosión descomunal. Años más tarde, en 1952, el señor George Adamski, un hombre que aseguró mantener contacto con los visitantes, presentó una serie de filmes y fotografías, de las naves, en las que se desplazaban estos seres. Al comparar la imagen obtenida en Nuevo México, durante la detonación, con la del señor Adamski, se encontró que ambas presentan enormes similitudes. Nadie imaginó, que esta fotografía confirmaría la existencia de esta nave que expone forma de disco, con un domo pronunciado, y una pequeña protuberancia en la parte superior, y que fue reportada por un civil, siete años más tarde. Asimismo, se pudo verificar la autenticidad de la imagen del fotógrafo, Farol Edderton, en un documento oficial, publicado el 6 de marzo del 2014, donde se discuten las características de los equipos y técnicas utilizadas por el profesional de la lente. Por lo que podemos establecer, que no existe la menor duda, del origen oficial y real de esta fotografía, que al mismo tiempo, relaciona la presencia de ovnis, en los lugares donde se desarrollan armas de destrucción masiva. Siga con nosotros, que ya volvemos con el testimonio, de militares e investigadores, quienes certifican, que los visitantes de otros mundos, han mostrado un marcado interés, por estos sitios. Uno de los primeros militares en retiro, que decidió hablar abiertamente de esta clase de hechos, fue el capitán, Robert Salas, quien ha venido reportando el suceso, que vivió la mañana del 6 de marzo del año de 1967, cuando se encontraba de guardia, en la base militar nuclear de Montana, en los Estados Unidos, cuando un objeto desconocido, sobrevoló la zona y se introdujo en la base. Al mismo tiempo, sonaron las alarmas, y el personal militar sorprendido, descubrió que al menos 10 misiles, armados con ojivas nucleares, estaban desactivados. Lo que demostraba, que los ovnis, habían manipulado de manera inexplicable, estos dispositivos, que están resguardados y manejados bajo las más estrictas medidas de seguridad. En entrevista exclusiva, para el periodista, Jaime Maussan, el capitán Salas, recordó los detalles de este encuentro extraordinario. 20 misiles nucleares fueron desactivados durante el encuentro con el OVNI, y este objeto fue observado por mucha gente, por los guardias, que estaban cubriendo y protegiendo mi zona, así como mi instalación de control de lanzamiento. Miré mi panel y pensé, algo está sucediendo y algo va a pasar. No sabía qué pensar. Algo que me pasó por la mente era que estábamos bajo ataque, porque los guardias estaban armados afuera. Fui con mi comandante a decirle sobre esta situación. Él estaba tomando un descanso. Y le dije sobre las llamadas, al mismo tiempo de que veíamos que los misiles se estaban desactivando. Empezamos a escuchar el sonido de la alarma. Ruidos. Luces. Mientras los misiles se desactivaban. A continuación, conoceremos la sorprendente experiencia del profesor, Robert Jacobs, de la Universidad de Bradley, quien en la década de los años 60, se desempeñaba como oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y era el encargado de instrumentación óptica. Durante el transcurso del año de 1964, mientras se encontraba en la base aérea de Vanderberg, en California, fue requerido por su superior, el mayor Massman, quien había preparado un proyector para mostrarle un misterioso suceso, que había sido filmado por las cámaras a las que estaba a cargo, y lo que observó, rebasaba cualquier explicación convencional. El mayor me pidió que me sentara, lo hice, y me dijo, ahora vea esto. Encendió el proyector y sucedió algo sorprendente. Pudimos ver el fondo de ese cohete, compuesto de tres lados, que llenaba la pantalla, cuando ya se encontraba a 160 millas de distancia. Era increíble, la claridad era hermosa. De repente, apareció un objeto que venía del mismo lado al que íbamos, también a 8000 millas por hora. Este objeto se acercó volando, estoy intentando mostrar más gráficamente cómo fue. Se acercó a nuestro cohete, voló alrededor del cohete, le lanzó un rayo de luz sobre la cabeza del cohete, se va hacia la parte superior, imaginen todo esto, 8000 millas por hora. Le disparó, fue hacia abajo del cohete, le volvió a disparar, rodeó al cohete, le volvió a disparar, y luego salió del rango exactamente igual que como llegó. Se encendieron las luces, el mayor Massman me miró y me dijo, ¿estaban jugando allá arriba? Le dije, no señor, y me respondió, ¿qué fue eso? A lo que yo le dije, parece que tenemos un ovni. El mayor Massman me dijo, jamás vuelvas a decir eso. En lo que a nosotros concierne, esto no sucedió, ¿entiendes? Y le dije, sí señor. Me escoltó hasta la puerta de su oficina y me dijo, no necesito recordarte de la seriedad del asunto, ¿verdad? Y dije, no señor. Y me dijo, muy bien, ¿se puede retirar? Rusia no ha sido ajena a este fenómeno, y en una profunda investigación, realizada por el periodista norteamericano, George Knapp, en esta nación, tuvo la oportunidad de encontrarse con militares de alto rango, de la antigua exunión soviética, quienes narraron, sorprendentes casos, en donde los ovnis manipularon los misiles nucleares. Siendo uno de los casos más emblemáticos, el ocurrido el 4 de octubre de 1982, en Ucrania, cuando ésta todavía pertenecía a la Unión Soviética. En entrevista, para el periodista Jaime Maussan, el investigador, narró los detalles de este caso extraordinario. Y quizás el incidente más dramático de todos, ocurrió en una base de misiles balísticos intercontinentales en Ucrania. La fecha es el 4 de octubre de 1982. El coronel Sakalov recibió una llamada al día siguiente, y le dijeron que tenía que ir a investigar lo que sucedía. Pudimos obtener todos los reportes originales de los testigos, y la imagen que pintaron era muy dramática. Se trata de oficiales de alto rango, capitanes, mayores, coroneles. La afirmación más dramática entre los testigos venía de un oficial controlador de nombre Davidovich. Él es quien controla el panel de lanzamiento, y dijo, esta cosa permanece arriba sobre la base. Se queda quieta, mientras varias personas lo observan, y algo presionaba el código del control de lanzamiento de manera precisa. Esto no es un accidente, sabía los códigos, teclean los códigos, hace algunos espacios, luego más códigos, y luego se activaban los misiles. Estaban listos para ser lanzados. Los rusos se espantaron. Creyeron que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de estallar porque no lo pueden detener. Después, ¡puf! El ovni desaparece, la máquina vuelve a la normalidad, el conteo termina. Entonces, el coronel Sakhalov deja entrar a un equipo, desarman el panel, y no encontraron ninguna falla. Jamás había pasado antes. Por lo que su conclusión fue que los ovnis fueron los responsables de lo sucedido. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de este reporte especial. A través de diversos medios de comunicación, se informó que la noche del viernes 14 de enero del 2022, al menos cuatro plantas nucleares, aeropuertos, y el Palacio Real, de la Nación Escandinava de Suecia, fueron el blanco de la incursión de misteriosos objetos voladores no identificados, que vulneraron fácilmente, la seguridad de estos sitios sensibles. De acuerdo a la información, la presencia de estos intrusos ocurrió de manera simultánea en todas estas instalaciones, siendo las plantas nucleares las que más alertaron a las autoridades. En esta vista satelital, podemos observar la distancia de miles de kilómetros, que existe entre cada una de ellas. La primer central, es la de Fosmark, en el noroeste, considerada, como la principal de esta nación. En el noreste, se encuentra la de Oscar Cham. Al sureste, está la central de Ringal, y finalmente, la de Barcebac, al sur. Asimismo, se informó que cuando los ovnis, fueron detectados en la planta de Fosmark, inmediatamente fue enviado un helicóptero militar, con la finalidad de interceptarlo. Sin embargo, se informó, que no hallaron nada, después de que estos fueron reportados por última vez, sobre la localidad de Grasso. Asimismo, fue enviado un dron de grado militar, con el mismo fin, de identificar a los objetos. Los esfuerzos fueron inútiles. La policía de Suecia, informó a través de un boletín, que fue desplegado un operativo de búsqueda por tierra, que del mismo modo, no tuvo resultados positivos. Como ha sucedido en otras ocasiones, y en otras naciones, ante el desconocimiento, y la falta de protocolos, las autoridades se aventuraron a describir a los intrusos, como supuestos drones. Versión difícil de sustentar, ya que como hemos visto en este reporte especial, la realidad de este fenómeno es mucho más complejo. La coordinación de una incursión con drones de esta magnitud, hubiera requerido, la planeación, y trabajo coordinado, de cientos de personas. En el año 2020, la revista Forbes, reveló con documentos oficiales, que entre los años 2014 y 2019, se registró una inusual presencia de ovnis, en 24 instalaciones nucleares, en al menos en 57 ocasiones. Y al igual que en Suecia, se trató de minimizar el asunto, argumentando que se trataba de drones. En estos incidentes, se mencionan los hechos del mes de septiembre del 2019, cuando una flotilla de objetos de grandes dimensiones, sobrevolaron, más de una hora, el reactor nuclear de la unidad 3, en Palo Verde en Arizona. Un periodo de tiempo, que sugirió que estaban llevando a cabo, un estudio exhaustivo del sitio. El problema fue tal, que derivó en la intervención, de la Administración Federal de Aviación, el FBI, así como, la Agencia Nacional de Seguridad, quienes rebasados por la situación, se comprometieron a atrapar a los perpetradores. Sin embargo, más tarde, el sitio especializado en temas de defensa, Warzone, reveló una serie de correos electrónicos, provenientes de la Administración Federal de Aviación, que puso al descubierto, que ante estos hechos, las agencias involucradas, se mostraron totalmente confundidas y absortas, por la presencia de los intrusos, que actuaban con total libertad, en estas instalaciones nucleares, y que por sus maniobras, estaban muy lejos de ser drones. Ante este panorama, y lo expuesto en esta investigación especial, no podemos descartar, aunque se trate en un porcentaje muy bajo, la probabilidad, de que las inteligencias extraterrestres, que visitan la tierra, pudieran intervenir, en caso de una conflagración nuclear, que sería derivada, del aumento de las acciones militares, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y la participación de otras naciones. Como señalamos, es tan solo, una posibilidad.